Hola chicos, bienvenidos a otra emisión del webshow Qt de Poder Joven Televisión. Si quieren compartir cualquier contenido a través de nuestras redes sociales, no olviden usar el hashtag TodosSomosQt y pónganse Qt y denle like a nuestra fanpage en Facebook. Si quieren ver este y otros videos, denle like, como dice Tania, a nuestro canal HGO Juventud en YouTube. Agradecemos al Instituto Mexicano de la Juventud y al Instituto Hidalguense de la Juventud, ya que sin ellos no sería posible la realización de este webshow. Bueno chicos, y dentro de toda esta lucha que actualmente están viviendo las mujeres en pro de sus derechos, pues estaría padre ver qué opinan los hombres sobre lo que las mujeres están haciendo, ¿no? ¿Cuál es su perspectiva acerca de la violencia que sufren las mujeres? Y precisamente por eso vamos a ver un videoclip acerca de la opinión de los hombres. Voy derecho con este video contra la violencia de la mujer. En el mundo, el 70% de las mujeres que mueren de forma violenta es a manos de hombres. Del cual, 38% son víctimas de sus parejas, exparejas u hombres de su círculo familiar. En cambio, el número de muertes de hombres provocadas por mujeres no llega al 4%. ¿Y esto nos parece normal? En México, 62% de las mujeres no obtienen el mismo reconocimiento que nosotros en cuestión profesional. Cerca del 45% de las mujeres mayores de 14 años tienen un empleo. Sin embargo, en su mayoría, se desempeñan en el sector de servicios, como vendedoras, empleadas domésticas, profesoras, enfermeras y cuidadoras de niños, por los roles sociales asignados a su género. Y aunque la presencia femenina ha crecido rápidamente en los sectores productivos, las oportunidades de ascenso para lograr un incremento salarial o reconocimiento profesional aún son escasas. Es común que las mujeres en nuestro país vivan en desigualdad por distintos factores. Como desempeñar una doble jornada, ya que la gran mayoría de las mujeres entre 29 y 45 años dividen sus actividades diarias entre el trabajo y el hogar. El 95% de nosotros los hombres no tenemos que enfrentarnos a esta misma situación. Y por si fuera poco, como las labores domésticas no son remuneradas, no se les reconoce como trabajadoras. Lo que contribuye a devaluar la imagen de las amas de casa. En México, el 90% de los hogares monoparentales está a cargo de una mujer y muchas de ellas no reciben pensión alimenticia por parte de su expareja. ¿Cuántas mujeres hay en tu vida? ¿Tienes mamá, abuelitas? ¿Hermanas, primas, amigas, novia o esposa? ¿Tienes hijas? Entonces, sabes que nada nos da derecho a violentarlas. ¡Nada! Ni física, ni económica, ni psicológica, ni patrimonial y mucho menos sexualmente. Vivimos en un mundo en que a las mujeres se les enseña a cuidarse de no ser violadas. A cuidarse de nosotros. Nada de lo que haga o diga, ni cómo camine o cómo se vista, jamás será una invitación a que la violes. Son ellas mismas quienes deciden sobre su propia sexualidad. Nadie más. ¿De verdad crees que les agradan tus piropos en la calle? Golpear, maltratar o insultar a una mujer te hace menos hombre. Agredir o intentar humillar a una mujer te denigra a ti como hombre. Nos denigra a todos. Un verdadero hombre no golpea a su mujer, no la retiene a la fuerza, no la controla, no la maltrata. Un verdadero hombre respeta a las mujeres y sus decisiones. La equidad de género también es nuestra responsabilidad. No permitamos que se promuevan mensajes que desprestigien o estereotipen la imagen femenina en ningún medio de comunicación. Compartamos las labores domésticas y el cuidado de los hijos. Las mujeres tienen los mismos derechos que nosotros, ni más ni menos. Las mujeres también tienen derecho a una educación no discriminatoria en todos los niveles y sin acoso sexual. A trabajar si así lo quieren y recibir un salario igual al nuestro por las mismas actividades, sin importar su estado civil o si están embarazadas. A caminar por las calles o viajar en transporte público, sin recibir ningún tipo de agresión. Yo voy derecho porque las mujeres que hay en mi vida estén a la par conmigo. Yo voy derecho por la equidad. Yo voy derecho. Yo también voy derecho. Yo voy derecho. Yo voy derecho. Y él también. Y tú, ¿qué tan hombre eres? Vamos a ver esta sección de On Top acerca de los tatuajes y regresamos a platicar. Seguramente más de una vez, y no me dejarás mentir, regresaste de la escuela con dibujos, nombres, frases, garabatos, sellos, muñequitos, anclas, corazones. O con una marca en tu piel que jugando con tus compañeros, plasmaste utilizando únicamente una pluma o tinta. Las marcas sobre la piel con fines decorativos no son algo nuevo. Nuestros antepasados pintaban su cuerpo en rituales o cuando salían de cacería según fuera el caso. Mientras que en la cultura griego-romana eran utilizados para marcar o señalar a los criminales. La realización de los tatuajes en la actualidad se basa en la técnica mediante la cual a través de agujas estériles se inyecta tinta bajo la capa externa de la piel. ¿Doloroso? No lo sé, pero actualmente se está convirtiendo en una tendencia en todo el mundo. Los tatuajes fueron adoptados y popularizados en tiempos modernos por los marineros, quienes se encargaban de explorar nuevos territorios, y que en su mayoría no gozaban de una reputación respetable en su país de origen, siendo esta una causa de su estigmatización. Personalidades como el príncipe Valdemar de Dinamarca en el siglo XIX se convirtieron en una gran noticia al convertir sus cuerpos en lienzos y hacerse un tatuaje. También lo fue la piel con tinta de la reina Olga de Grecia, el rey Oscar de Suecia y el gran duque Alexis de Rusia. Actualmente los tatuajes han dejado de ser de uso exclusivo de la clase trabajadora o de los marineros, siendo portados por personas de cualquier estrato social, hombres o mujeres. Los diseños van más allá de las tradicionales anclas, lágrimas, rosas o corazones, llegando a paisajes, constelaciones, rostros o marcas que simbolizan la unión familiar, el amor al prójimo o a la tierra. Si es que no quieres un tatuaje permanente, existen otras alternativas entre las que destacan las calcomanías que llegas a encontrar hasta en las bolsas de papas y galletas o los hechos a base de jenas. A pesar de la popularidad que los tatuajes han alcanzado, algunos actores sociales no quieren olvidar el significado que estas marcas han tenido a lo largo del tiempo, siendo para ellos un tabú. Así que si piensas ser portador de uno, recuerda pedir permiso si eres menor de edad y pensar muy bien qué es lo que plasmaras en tu piel para que en un futuro no te arrepientas ya que será tu eterno acompañante. Soy Yosik y eso fue La cápsula acerca de los tatuajes. ¿Ustedes se harían o no? O sea, ¿qué sería lo que se pondrían? Coméntenos en nuestra fanpage en Facebook usando el hashtag TodosSomosCute y díganos, si tienen un tatuaje, ¿cuál se harían? ¿Y por qué se lo harían? ¿Qué significado tendría para ustedes? Hola amigos, en el caso de hoy de casos de la vida irreal, nos ha llegado una carta de nuestro amigo Miguel y dice así, él nos comenta Querida Mariana No, no es cierto chicos, pero la verdad es que sí, a través de las redes sociales la gente vive vidas alternas, no es precisamente lo que está pasando en sus vidas Les pasa, es muy normal que lleguen estos momentos de depresión, ¿no? Estás en el Facebook revisando las noticias de todo lo que hacen tus amigos Super Stoker y te encuentras con que todos viven vidas felices, que están súper enamorados, que se la pasan viajando y así, no, quién sabe qué otras cosas, ¿no? ¿Tú crees que si realmente lo estuvieran haciendo tendrían tiempo de publicar cada cinco minutos lo que publican? Pues no, o sea, no es como que realmente estén viviendo esas vidas y precisamente por eso vamos a ver esta cápsula acerca de un chavo que comparte cosas como si viviera una vida extraordinaria cuando realmente su vida real no tiene nada que ver con lo que está pasando ¡Vamos a verla! ¡Vamos a verla! ¡Vamos a verla! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no.